Hola que tal amigos de youtube espero que se encuentren muy muy bien en este vídeo les voy a mostrar qué hacer si su pc no tiene sonido si abren su pc y quieren reproducir alguna canción o algo y no suenan las bocinas no se espanten este procedimiento va a ser a nivel sistema que les voy a mostrar si es el sistema lo que es después de este vídeo les va a funcionar si no es a nivel hardware que es a nivel hardware son las bocinas y ya la tienen que llevar con un especialista y bueno vamos con el vídeo tienen que apretar la tecla banderita más r y en abrir le van a dar en van a escribir este texto services punto msc y le dan en aceptar nos va a abrir una lista de todos los drivers y los componentes de nuestro sistema operativo de los servicios y bueno aquí están todos los servicios y componentes y todo esto y nos vamos aquí abajo a audio windows aquí está estado iniciado yo si ahorita me funcionan mis bocinas y en estado automático lo van a dar doble clic se supone que ustedes tienen que estar pausado creo y aquí en tipo de inicio le van a dar en automático y este estado de servicio si dice pausado le dan iniciar y aceptar y bueno eso es todo después de este vídeo les tienen que servir sus bocinas recuerden si no les sirve este procedimiento es porque ya sus bocinas no sirven y ya necesita un servicio o un cambio y bueno espero que si te haya gustado este vídeo no olvides darle like y suscribirte a mi canal esto es todo por mi parte bueno bye